El domingo llegamos y bueno, encabezamos el desfile con turismo, también ofreciendo y mostrando nuestras líneas de contacto. Bueno, un fin de semana que empezó el viernes con una muy buena recepción, unos muy lindos índices de ocupación y siendo el pico más alto el sábado con un 84,5% de ocupación, así que fue un lindo comienzo energizante como para llenarnos de energía para el fin de semana que viene. ¿Se sumaron algunos puntos respecto a la ocupación del año pasado para el primer fin de semana? Sí, con respecto al fin de semana al año pasado, perdón, 6 puntos arriba, el 78% fue el pico más alto el sábado y 6 puntos arriba acá, este año. La situación de crisis, está funcionando muy bien la fiesta y la situación de destino turístico, este fin de semana que es más tranquilo, ¿cómo viene el próximo fin de semana? Para el próximo fin de semana que viene, tenemos un promedio de reservas de 85% de reservas, también viene muy bien, muy bien. Yo creo que esto, como decís vos, la crisis es lo que moviliza al turismo interno, claramente es así, la gente que sale, está acostumbrada a hacer otros viajes más largos y afuera, deciden quedarse aquí en Argentina y recorrer el país. ¿Las proyecciones indican que se van a colmar la totalidad de plazas el fin de semana próximo? Y es la expectativa, las proyecciones indican eso y esperamos que así sea. El lunes es un día turístico no laborable, digamos que hay sectores de la economía que trabajan, ¿esto puede tener algún efecto negativo? Esperamos que no, también teniendo en cuenta que la fiesta de disfraces de Paraná, que también se realizaba para esta misma fecha, pasó para noviembre, entonces el público que generalmente van a esas fiestas va a venir a... esperamos que venga a esta fiesta. No creo que nos afecte tanto, pero bueno, también es un factor a tener en cuenta como... Diferente a otros años. Exactamente, diferente a otros años y también teniendo en cuenta el fin de semana del 17 de agosto, que también fue no laborable y eso también impactó, pero yo tengo muchas expectativas, hemos trabajado muchísimo para que Villa General del Grano esté al 100. ¿Las tarifas incrementan mucho desde un fin de semana, desde el que pasó al próximo? Sí, hay algunos, sí hay incrementos, pero bueno, eso nosotros desde acá tratamos de amenizarlos y de informar cuáles son las tarifas también. Nosotros estamos hablando de los hoteles, consultándolos y pasándolos. Sí, las tarifas incrementan bastante, pero bueno, es común para esta fiesta también, para este momento del año.